El Evangelio de hoy está tomado del capítulo número 14 de San Lucas. Es una oportunidad magnífica para aclarar algunas ideas sobre una palabra, una palabrita, casi digo una palabreja, que se ha ido entrando, entrando en nuestra cultura. Me refiero a la palabra karma. La palabra karma proviene de la espiritualidad hindú y es como una manera de describir las consecuencias que se supone que tiene lo que uno hace, con la aclaración muy importante de que para los hindúes el karma actúa más allá de la muerte de la persona, es decir, se supone que actúa en las reencarnaciones, ellos creen en la reencarnación, para ellos el verdadero ser humano no es el cuerpo sino únicamente el espíritu y para ellos el cuerpo es como un vestido que se usa, se desecha y luego la persona pasa a otro cuerpo y a eso le llamamos reencarnación. Es una idea completamente ajena, es una idea completamente contraria a la Sagrada Escritura, contraria a nuestra fe, uno no puede creer en la reencarnación y creer en la resurrección, porque la reencarnación en primer lugar desprecia al cuerpo humano, lo trata como si fuera un vestido, para nosotros no, para nosotros el cuerpo y el alma forman una unidad sustancial, de manera que la misma gloria del alma bienaventurada es la que brilla en el cuerpo del bienaventurado, por eso Cristo resucita en cuerpo y alma, por eso María Santísima ha sido asunta a los cielos en cuerpo y alma y por eso nosotros decimos en el credo, creemos en la resurrección de la carne, con eso estamos indicando que tenemos plena conciencia de la gloria de nuestro cuerpo. Pero volvamos a la palabra karma y veamos qué relación tiene con lo que aparece en el Evangelio de hoy. Resulta que quienes creen en el karma, creen que las malas obras que uno hace, pues finalmente degradan la vida que uno lleva y además empeoran la condición que va a tener en la siguiente reencarnación. Esa es la idea hindú, repito, esa no es nuestra fe, pero es que esto hay que decirlo, para que la gente sepa qué es lo que le está echando a la boca cuando dice una palabra como karma. Entonces date cuenta que el karma está indicando esa especie de justicia que se da a través de las distintas reencarnaciones. Entonces, por supuesto una obsesión del hinduismo, obsesión que pasó después al budismo, es la obsesión de salir del ciclo de las reencarnaciones. Es decir, cómo hago yo para superar las reencarnaciones, salir de esa repetición indefinida y poder alcanzar una especie de plenitud. Eso es lo que propone el budismo a través de su propio camino. Y el budismo pues se está volviendo muy popular en muchos lugares. Bueno, todo esto que tiene que ver con el Evangelio de hoy. Y Jesús dice, al final del Evangelio, el que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. Superficialmente parece algo con una semejanza con el karma. Algo así como que cuando una persona se deja llevar por la soberbia, al final lo van a humillar. O si una persona, en cambio, toma una actitud humilde y una actitud sencilla, pues entonces resulta que después va a ser reconocido. Eso podría parecerse al karma, pero hay una diferencia esencial, que es lo que yo más quiero destacar en esta predicación. Y es que en la Biblia esos procesos no son automáticos. El supuesto karma es algo así como una ley del universo, como una ley cósmica, que sucede por sí misma, que no tiene sujeto, sino que es algo que simplemente pasa porque así son las cosas. Más o menos como las leyes de la física. Yo puedo estar en desacuerdo con la ley de la gravedad, pero si doy un traspiés, pues la gravedad se encarga de llevar toda mi humanidad hasta el suelo. Y un buen golpe me voy a dar. Entonces, así es como los hindúes ven el karma, lo ven como la ley de la gravedad. Las cosas simplemente, simplemente son así. Nosotros no vemos las palabras de Cristo de esa manera. El sujeto, qué importante el sujeto, el sujeto que está en esas frases de Cristo, no es otro, sino el mismo Dios. Y lo vemos con claridad porque hay otros pasajes donde esta misma idea se expresa. Por ejemplo, el apóstol San Pedro dice, Dios, y ahí se afirma específicamente el sujeto, Dios resiste a los soberbios, pero Dios da su gracia a los humildes. Entonces nosotros no creemos en el karma. Nosotros no creemos en retribuciones automáticas. Nosotros no creemos que las cosas se dan simplemente como la ley de la gravedad. No, nosotros no tenemos esa clase de pensamiento. Nosotros lo que creemos es en un Dios que es justo. Y ese Dios justo es el que nos llama a la plena amistad con Él. Y si nosotros nos alejamos de su bondad y nos alejamos de esa amistad que Él nos ofrece, no tiene nada de extraño que experimentemos las consecuencias de nuestro pecado. Entonces nosotros no creemos en karma. Nosotros creemos en un Dios que es sabio, que es providente y que es justo. Y creemos que ese Dios, si nosotros le damos la espalda, pues estamos haciéndonos daño a nosotros mismos. Por el contrario, si recibimos la oferta de amor de ese Dios con humildad y con fe, entonces también experimentamos la grandeza de su ternura y de su amor.